Pantanamera Pantanamera No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor No soy bueno y como buena, moriré de calazón Pantanamera Pantanamera Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo Pantanamera Yo quiero cuando me muera Pantanamera 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 Me complace más que el mar, dirivina Guajira Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera ¡Pavise!